hola citizens que tal saludos desde el sistema corel ciudadanos y ciudadanas imperiales como están en este vídeo vamos a estar hablando acerca de un nuevo insight de star citizen así que sin más vamos a poner manos a la obra en este insight nos hablaron acerca del nuevo sistema de aproximación para aterrizar david colson nos comenta que dicho sistema se precisa para poder lograr algo así como una simulación de lo que sucede en la realidad con los aeropuertos teniendo así un control del sistema aéreo y evitando la conglomeración en este caso de naves espaciales buscan evitar excesos por parte de los jugadores los cuales se terminaban introduciendo dentro de las ciudades con sus naves generando molestias a otros jugadores los primeros puertos que recibirán esta mejora son los del orville y área 18 cuando solicitemos aterrizaje nos va a aparecer esta especie de señalización o guía la cual nos va a llevar hasta el hangar asignado restringiéndonos a volar solo en este espacio aéreo habilitado es un gran beneficio el utilizar este sistema ya que no precisan trabajar en grandes zonas permitidas para el vuelo sino que como dijimos antes nos van a restringir a una zona determinada cuando nos aproximamos al puerto en cuestión nos va a aparecer el aviso en la pantalla de la nave donde podremos solicitar hangar al controlador de vuelo tal como lo solemos hacer a día de hoy el personal encargado de administrar el puerto espacial será quien nos dará advertencias en caso que volvemos muy bajo o nos salgamos de esta guía de acercamiento y en dicho caso nos volverá a llevar dentro de ella con esto que veremos en el parche 3.10 buscan que el jugador tenga una mejor experiencia de juego digamos más inmersiva en cuanto al sprint semanal nos dijeron que se encuentran trabajando en un nuevo sistema de gestión de inventario el cual trabaja con la tecnología de building block ya nos habían hablado anteriormente del trabajo que llevan adelante en los nuevos efectos de reentrada en atmósfera y no los vuelven a mostrar para la creación del nuevo efecto toman datos como el ángulo de ingreso velocidad e incluso la forma de la nave no sólo veremos este efecto nosotros estando arriba de la nave sino también aquellos que se encuentren en tierra el equipo de efectos especiales estuvo trabajando en los efectos de fuego y su propagación como así también el humo causado por este no es la versión final sino una primera interacción y con esto despejan dudas acerca de cómo se propagaría el fuego en gravedad cero por ejemplo luego nos mostraron las primeras imágenes de la fábrica de venta minorista de microtech corporation la cual se situará precisamente en microtech allí encontraremos artículos tecnológicos móvil glass personalizados e incluso habrá misiones para cumplir nos mostraron las terminales de carga a las cuales verán la luz a finales de este año en estas terminales los jugadores podrán dejar diferentes mercancías ya que estas terminales valga la redundancia aportarán lugar para su almacenamiento y produciendo además la transferencia de bienes no sólo para jugadores sino también para los npcs con esto se espera que surjan nuevas misiones de tipo comerciales no sólo para el transporte de diferentes cargas sino también para la protección de las mismas por último nos mostraron los trabajos de iluminación y físicas sobre el océano que ya nos habían anunciado tiempo atrás con esta nueva característica dependiendo de cómo se encuentra el tiempo el agua se mostrará más turbulenta o más calma bueno ciudadanos este es el breve resumen del insight espero que les haya servido los invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho pueden seguirnos en nuestras redes de twitch instagram twitter y facebook recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos y saber sus opiniones acerca del proyecto así que nos vamos deseándoles una gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós y